pero si lo que consideramos más importante estuvo rodando mucho el fin de semana un video y una, vamos a decir toda una campaña del señor Nicolás Maduro que había batido el récord Guinness el récord Guinness de músicos tocando durante tres días tuvieron a 12 mil almas jóvenes la mayoría tocando al aire libre en pleno sol y hasta por ahí se vio al señor Nicolásito que yo no sabía que le metía la flauta es re verdad, fíjense como los gobiernos castristas comunistas se nutren porque yo uso poco la palabra dictadura pero no porque no tengamos una dictadura entiéndanme bien sino porque las dictaduras de nuevo siglo tienen elementos distintos llegan por vía democrática pero después se establecen y se disfrazan propios fundamentalmente de los gobiernos personalistas autócratas tiránicos del castrismo del comunismo del socialismo latinoamericano distinto al socialismo europeo y fíjense que ellos decían hemos batido el récord Guinness y uno los que por supuesto vivimos o hemos vivido en Venezuela parte de esta crisis parte de esta tragedia si es verdad hay un récord Guinness un récord Guinness en miseria un récord Guinness en hambre y fíjense en pobreza yo no critico repito reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes yo no critico a los padres ni a los jóvenes músicos ellos están allí porque les gusta la música el que le gusta la música y cuando es joven no piensa ni siquiera en pago sino es el amor a la música lo que yo lamento y es el llamado que le hago a los padres madres representantes a los venezolanos por Dios no sean carne de cañón no se dejen utilizar por estos dictadores de nuevo cuño utilizaron a los jóvenes Nicolás para decir mira ese es un gobierno democrático mira como tiene a los jóvenes acaban de batir un récord Guinness o sea ca bien que ustedes se sientan orgullosos de esos muchachos y los muchachos orgullosos y les guste lo que hacen pero están bañando de algo que no tiene eso que es un régimen allí no hay democracia allí hay una obra de teatro donde participan actores de bando y bando también lo digo así una característica de estos 22 casi 23 años es que ha habido una oposición cómplice mal autodenominada oposición y ahora dice que ellos son la unidad que los demás somos chavistas o sea los únicos son ellos y ellos son los que tienen 22 años acompañando a estos tipos entonces los utilizaron para bañar de algo que no posee el señor Nicolás ni ninguno de los chavistas que están en el poder y que manejan el poder en Venezuela allí los usaron para demostrar para gritar al mundo mira que democrático es Nicolás y tiene a los jóvenes músicos y ahí está su hijo tocando la flauta la flauta esa del tipo que tocaba la flauta y un poco errata lo seguían porque que más puede mover el señor el Nicolásito entonces ¿por qué decimos esto? porque ¿cuánto gana un músico en Venezuela? ese sí es un récord Guinness ¿con cuánto sobrevive un trabajador venezolano? ese sí es un récord Guinness yo monté un video por allí de lo que pasaba hasta hace unos años para encontrar pasta dental entonces algunos por cierto algunos periodistas amigos amigas ay que ese video no es nuevo siempre comienzan con esas pendejadas yo no estoy compitiendo aquí por ser primero yo no estoy compitiendo aquí por el complejo de Adán yo puse ese video ayer porque las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan como decía don Pedro Colina mi amiga Sol María esto no es un tubazo Sol María no chica por Dios ay mimito salen los payasos ese video es viejísimo pero fue verdad es parte de nuestra realidad y ahora tienes la pasta dental pero la tienes que pagar en dólares y cuánto las pueden pagar ahora tienes una pasta dental china etcétera pero la que a ti te gustaba no la hay pero además a los músicos a los jóvenes los pusieron tres días en pleno sol y miren lo que pasó esto no lo va a mostrar ningún medio en Venezuela ni siquiera la radio por supuesto vean esto ¿saben por qué fue esto? porque los tuvieron tres días allí a punta de como decimos en cristiano maracucho caraqueño venezolano a punta de sándwiches sándwiches parejos la hidratación mala tres días los muchachos en pleno sol y lo que le metían era sándwiches de mortadela ahí lo están diciendo ellos esa es la verdad ese es el récord Guinness que no aparece el récord Guinness que no aparece por eso les insisto no se presten al juego de la dictadura ni de sus colaboradores que son muchos que están en el G4 no hay gasolina la electricidad se va destruyeron la tercera creo que la tercera potencia mundial como empresa en petróleo PDVSA la destruyeron la destruyeron para venderla a precio de gallina flaca desde aquí doy esta alerta me están informando no tengo las pruebas no tengo las pruebas ni tengo como obtenerla pero me están informando que están vendiendo que vendieron PDVSA el 49% a un consorcio árabe ruso que se va a quedar con el 70% del petróleo producido porque está poniendo todo ese es otro logro otro récord Guinness o sea yo estoy de acuerdo con la privatización de PDVSA desde siempre he estado de acuerdo pero no a precio de gallina flaca como hicieron esto la destruyeron para venderla así ese es un récord Guinness el récord Guinness de tener a un pueblo mamando con 4 dólares los pensionados ganan 2 dólares al mes pero es que además siempre le digo a los trabajadores el problema no es le pueden poner 1000 dólares igual no les va a alcanzar porque es el modelo el modelo lo grave el problema del agua en Venezuela no hay agua a pesar de que estamos rodeados de agua no hay agua la gente si tiene agua es agua sucia los hijos de Nicolás y los hijos de Diosdado y de Tarek no toman agua del tubo no 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 señor mineral bueno ellos toman el bien agua de los Alpes pero no toman el agua del tubo no hay agua el problema de la gasolina pica y se extiende 2, 3, 4 y 5 días para echar gasolina en Estados Unidos se quejan porque el galón de gasolina está a 3 dólares en otras partes más caro en fin pero en Venezuela un litro 2 y 3 dólares si es que consigue gasolina mala que te daña el motor claro eso nada más lo vive el pendejo como decía don Pedro Colina de nuevo Juan Juan Bimba es el que lo vive porque ni siquiera los candidatos de la oposición sufren eso ellos no hacen cola para gasolina ni se les va la electricidad en eso es que tenemos que estar no en hacernos cómplices de este régimen al participar en estas falsas elecciones nos estamos haciendo cómplices y yo tengo moral para hablar porque yo las estoy cubriendo yo estoy cubriendo todas las incidencias aunque no estoy de acuerdo pero sé que es noticia en Venezuela mañana Nicolás va a decir hicimos elecciones y tal y ahí estaba fulanito y tal y a lo mejor ganarán algunas gobernaciones va a ser peor la cosa va a ser peor porque entonces vas a tener que rendirle honor a Nicolás Maduro como presidente a la asamblea nacional esa que tú negaste y qué pasó con el interinato chao le quería mostrar también este este video ah bueno la nueva película del CNE y ahora el atentado pero bueno quería hablar fundamentalmente de el verdadero récord Guinness el hambre la necesidad venezolano que de comer mucho ahora si acaso hacen una comida al día que ya no pueden viajar como antes la inseguridad se ha apoderado el cobro de vacunas una realidad ese es el récord Guinness Nicolás tú tienes un récord acabaste con una nación feliz rica poderosa con problemas sí había problemas había corrupción sí en todas partes las hay pero la gente disfrutaba vivir en Venezuela creaste que se me había olvidado una más de 6 millones tus récord Guinness es tan bueno que más de 6 millones de venezolanos tuvimos que emprender la huida unos por persecución otros por hambre por necesidad por futuro el joven venezolano si le dijera a Estados Unidos mira aquí pueden venir sin visa no queda uno en Venezuela no queda uno la gente se frena porque no le das pasaporte tipo cubano lo restringe y en los países también les han dado muy duro pero tienes también ese récord Guinness la cantidad de venezolanos la migración el venezolano no migraba y ahora estamos padeciendo porque migrar no es fácil en algún momento haremos un trabajo de eso vamos con algunos titulares vamos con algunos titulares en tu programa así amanece en factores de poder lunes a viernes 8 de la mañana en tu canal de youtube factores de poder titulares recuerde que también estamos en Spotify y ahora tenemos el Twitter Blue también para mejorar algunas cosas estamos dentro de lo que podemos lo hacemos y en las noches estamos también con ustedes bueno voy con fíjense el 2001 fíjense es un récord Guinness traer cuadernos desde China es un negocio desleal empresarios de las artes gráficas aseguran que en Venezuela hay capacidad para imprimir libretas y textos escolares acabaste con con la imprenta nacional con la impresión o sea ni los periódicos por cierto estamos muy felices con lo que está pasando en en Argentina ojalá los argentinos retomen el camino de la democracia y abandonen el populismo el populismo comunista socialista y el populismo también de derecha hay populismo el populismo es un mal vamos a ver que nos dice hoy el nacional Iván Simonovic calificó de montaje acusaciones de Rami José Vallo de sabotaje electoral esta es la nueva película de Nicolás que ahora quieren atentar contra el sistema electoral esa es la nueva película y aquí salió este pajarito empresario Raúl Urrin lo cubre el universal porque claro el universal es de su propiedad y entonces él dice evidencias claras de la manipulación judicial de Estados Unidos por razones políticas pero vente a Estados Unidos y encaras tu juicio y lo demuestra ¿por qué no lo haces Gorrin? lamentablemente el canal de Gorrin es visitado también por los amigos los colaboracionistas del régimen siguen visitando a los señores de Globovisión el diario 2001 dice Maduro pedirá a España extraditar autor del plan para sabotear comicios yo no soy ustedes saben que yo soy crítico de Leopoldo pero culpara a Leopoldo de que quiere sabotear los comicios Leopoldo no cree en los comicios igual que Guaidó no cree en los comicios igual que María Corina no cree en los comicios yo no creo en los comicios pero yo a nadie le digo que no vaya a votar eso es una decisión personal de cada quien y estoy esperando el 22 para hablar con prueba Juan Guaidó expresa su apoyo a la marcha del 15 de noviembre en Cuba bueno este se pasó de payaso ¿por qué? porque así no se demuestra el apoyo a la marcha Guaidó dijiste que ibas a recorrer el país Guaidó ¿qué pasó? lo bueno hubiera sido Guaidó que salieras a arengar la solidaridad en la calle del pueblo venezolano con el pueblo cubano porque la dictadura venezolana es hija de la dictadura castro comunista cubana eso era lo que quería lo que debías haber hecho no expresar la cosa así de manera general no salir sacar a la gente a presionar la calle ahora ¿por qué la gente no quiere salir a protestar? no porque no haya condiciones para protestar hambre necesidades sobran el problema es que la gente dejó de creer en sus liderazgos Ocarix promueve el voto por la unidad en varios estados no Ocarix aquí hay una aquí hay una mentira y más adelante la voy a decir la mentira de Ocarix por su parte el diario del gobierno Maduro neutralizamos el ataque terrorista contra el CNE por la inteligencia policial Warner Brothers Production Present Maduro The New Field Maduro el atentado ahora es en la nueva película entonces sacan ahí lo tengo después se los voy a colocar los videos que han sacado el diario tal cual digital señala según Maduro 74% de la población ha sido vacunada la auditoría que solamente hacen ellos las declaraciones de Gorin esto también pica y se extiende la decisión de Cuba de retirar credenciales a periodistas de la agencia F botes de agua desatendidos detonan aparición de megahuecos en estructura vial del país ese es otro récord un país petrolero y miren este megahueco un megahueco por su parte monitoreamos dice Guaidó exigió al régimen cubano permitir la manifestación pacífica del 15 sin represalia pídele al régimen venezolano o sea tu problema no es Cuba ahorita tu problema es Venezuela por qué cesó la presión de calle explícale al país por qué hoy en día no llenas ni el confesionario de una iglesia porque la gente sabiendo el desastre que representa el chavismo cómo han destruido el país cómo han establecido un récord guine de miseria de necesidad de destrucción la gente no sale a protestar es lo triste lo lamentable y aquí Ocarija acompañó a candidatos de la MUD en Carabobo Aragua y Vargas fíjense lo de Ocarija ustedes o sea por ahí salió el payaso de Juan Carlos Caldera y de Vicente Díaz el CNE no tiene razón pero es que ustedes están están viendo el lado oscuro de la fuerza ustedes creen que el chavismo se las iba a poner en bandeja de plata y ya está en Miranda la mesa de la unidad y fuerza vecinal junto y se fregó Héctor Rodríguez por Dios o ustedes no saben a quién se están enfrentando a los demonios que se están enfrentando entonces Ocarija viene y espera el último momento para retirarse renunció dijo que él estaba ganando en las encuestas pero nunca dijo que no ganó en las encuestas nunca lo dijo que no quiso primarias nunca lo dijo jamás dijo apoyo a David Uzcati y no lo dijo pero peor aún lo hace a última hora en último momento cuando él sabía lo que se iba a presentar en el CNE porque allá hay un arreglo allá hay un arreglo lo denuncio así para favorecer a Héctor Rodríguez así se molesten conmigo la gente de Perón porque en algunos casos se arreglan en otros no hay gente buena y mala en todos lados entonces sale a apoyar a los candidatos en Carabobo Aragua y Vargas no payaso tú tienes que salir a apoyar a David Categui ya que no te aceptaron la renuncia y ya que ese voto de la MUD aparentemente Miranda no va a prosperar por lo menos de aquí a las elecciones hasta que a los chavistas le dé la gana ponte a recorrer Miranda levantándole la mano a David Categui eso es lo que tenías que hacer aún estás a tiempo esta semana de hacerlo Ocariz entonces se dan cuenta como a mí me van a decir que fue un error es que él no sabe no me la como por aquí se va para Cuba y por aquí para Curaçao seguimos acá aquí está este desmiente que quienes decidan ejercer su voto por la tarjeta de este insiste o sea si mandas a votar a la gente por la tarjeta del MUD va a ser nulo no estamos hablando de legalidad pero vas a insistir sabiendo la opinión de este tipo que está puesto por el chavismo ahora descubren fíjense siempre les hemos dicho que ese CNDE es chavista lo puso el chavismo no lo puso la oposición lo puso el chavismo y los dos opositores que pusieron lo pusieron bajo arreglo pero eso sí siempre para favorecer al chavismo y Guaidó manifiesta su apoyo a la marcha cívica pero no sacó a nadie a marchar en Venezuela por cierto este portal el Guachimán Electoral trae aquí una cosa interesante excentricidad es ventajismo y cero distanciamiento marcaron la segunda la segunda semana de campaña electoral entonces el mismo populismo díganme la gente de fuerza vecinal también con el populismo por aquí salió Viviana Gibelli apoyando a Gustavo Duque o sea usando los artistas que él es artista bueno el pitazo solo pan y horas de sol las denuncia tras conciertos por récord Guinness ya usted vio el video las madres de niños quienes participaron en el evento se quejaron de que sus hijos solo comieron sándwich o sándwich como dice uno en Venezuela durante los tres días que permanecieron con los integrantes del sistema también reclamaron por las largas jornadas bajo el sol a la que estuvieron expuestos el sistema por su parte afirmó que los músicos estuvieron dotados de hidratación permanente sanitarios y refrigerios para la vocación artística pero el fin era ese lavarle el rostro a la dictadura versión final en Maracaibo Manuel Rosales dice que ha juramentado en el Zulia 45 mil testigos es la nota más que tiene acá el diario versión final el diario plural del Zulia y otras noticias como dice internacionales por su parte el portal el periódico de Monagas fíjense vecinos informan que en el liceo bolivariano creación pedernal de 8 docentes que hay 4 están enfermos del paludismo o sea 3 colegios en del Tamacuro suspenden clases por brote de paludismo récord Guinness enfermedades desaparecidas tienes otro récord Guinness Nicolás volvieron a aparecer el mal de Chaga el paludismo que estaban desaparecidas volvieron a aparecer otro récord Guinness de Nicolás y aquí el no espartano dice ellos dan como un hecho el triunfo de Morel Rodríguez según la encuestadora MDC estudio no sé quién es encuestadora pero aparentemente ese estado lo va a perder la mesa de la unidad y lo va a ganar la gente de fuerza vecinal y otras fuerzas que están acompañando creo que Copay Otka también está acompañando a Morel Rodríguez son los pronósticos que están allí saliendo por cierto que Alex sale le agarraron la fiesta dicen que la audiencia tiene que ser publicada porque el tipo además de que es corrupto de que hizo el desastre él no quiere que nadie vea el juicio y vamos con estos videitos para terminar nuestra jornada de hoy miren aquí está Viviana Chigibeli apoyando a Gustavo Duque ¿cuánto le costaría esto a Gustavo Duque? no sabemos bueno todos los artistas con Gustavo Duque aparentemente el municipio de Chacao es una isla dentro de la gravedad de Venezuela bueno y no niego que el tipo Gustavo Duque haya hecho una buena gestión y ahí están los artistas la farándula que es una de las cosas que más le interesa a la gente y aquí está en Caracas Eccarri lo pusieron a bailar a Eccarri en Caracas lo pusieron a bailar a Antonio Eccarri en Caracas él dice que gana Caracas o en el peor de los casos queda mejor que Tomás Guanipa dice él pero esto fue ¿sabe qué? la Guardia Nacional eliminaron la Guardia del Pueblo ¿por qué? porque un coronel se encontró según reporta la periodista en temas militares Sebastián Abarraez se encontró esto vean ustedes esto estos guardias nacionales fueron interrogados por un coronel escuchen ustedes esa no le quito ni le agrego nada y eso lo está haciendo un coronel chavista la Guardia del Pueblo le haga el reportaje que ahora se los muestro quien caiga quien caiga también está en en el Frontera Viva que es el portal que maneja Sebastián esto es en el municipio Miranda mire la gente participando en sus elecciones está mi amigo Francisco Pancho Faría municipio Miranda del estado Zulia la gente participando en su proceso algunos con alegría pero ¿cómo van a llorar después? porque esto está cantado y aquí está la nueva película Atentado al CNE esa es la nueva película vean ustedes estos son los tipos que agarraron y tal y casualidad que violando sumario y todo todo sale a la luz pública de una vez el señor Leopoldo López dice que todo esto es falso y aquí está esto fue un drama que se vivió en Venezuela para esto fue esto es parte del récord Guinness aunque haya sido en el pasado esto no es un video nuevo le vuelvo a aclarar esto es un video nuevo pero esto fue verdad en Venezuela esto fue un récord Guinness con la diferencia que ahora lo tienes que hacer en dólares vean ustedes esto o sea yo quiero cuatro pastas de dientes yo no quiero dos yo tengo cuatro carajitos siete muchachos siete amigas putas que se quieren cepillar la boca yo quiero cuatro pastas de dientes véndeme las cuatro pastas de dientes chévere hazme dos transacciones hazme dos transacciones yo quiero cuatro pastas de dientes ciertamente ahora tú puedes comprar la que sea pero en dólares en dólares ¿y quién tiene dólares para comprar si el salario mínimo son cuatro? esto es un récord Guinness esto es un récord Guinness y aquí está el papá de Leopoldo López que es parlamentario retirando el partido popular de las elecciones de Venezuela este es el cierre de campaña de Manuel Rosales en San Francisco pero se ve bastante disperso ¿no? o sea no sé si yo me equivoco se ve gente pero aquí se ve bastante claro esto es una toma aérea ¿no? que muestra siempre la verdad las tomas aéreas Manuel Rosales en el Zulia bueno miren esto no lo muestra por cierto los videos del Chavimo y si me acuerdo que el tipo este del Miss Venezuela hizo un reportaje de los palafitos de Santa Rosa y salió no me acuerdo ni cómo se llama el tipo del Miss Venezuela pero esto no lo sacó miren cómo se están hundiendo las casas vean en los palafitos de Santa Rosa de agua en Maracaibo Estado Zulia vean este es el lago de Maracaibo esto está en la zona norte de Maracaibo una zona muy bonita pero muy contaminada muy abandonada muy destruida y a ver este ah bueno este es un colegio perdón este aquí la gente de Copey de Lagunillas Estado Zulia está denunciando al profesor Luis Ángel Gutiérrez de la destrucción de su sede escuchen ustedes esto y no hemos llegado a las elecciones esto fue el jueves 11 y no hemos llegado todavía a las elecciones aquí está Juan Carlos Fernández en su campaña y aquí está Ocarí nunca manifestó su apoyo al señor al señor David Duzcate y aquí está Sebastián Navarra informa Padrino López ordenó la desactivación de los 23 regimientos de la Guardia del Pueblo ¿ves? bueno este artículo está bien interesante de Rafael Díaz Blanco la misma historia léanlo y aquí está sin sorpresa CNG confirma que renuncia de Carlos Ocarí la sexta pero sin efecto de sustitución léanlo en caiga quien caiga punto net y hay una pregunta bien interesante que hace el señor yo creo que va a invitar a Guaidó ¿no? que aquí está en la columna de Oppenheimer dice ¿a quién invitará Biden a la cumbre de la democracia? un Biden que está apoyando indirectamente las elecciones en Venezuela que van contra el interinato un interinato que ya se autodeclaró una especie de dictador y él va a estar allí hasta que haya elecciones libres y justas señores las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes ¡Gracias!